Y seguimos aquí en Portal 11, esta vez es mi turno. En la nota de la semana, ahora estoy acompañada por el licenciado Omar Lajuz Ruiz, el coordinador de la carrera de periodismo de aquí de la Universidad Nacional. Bienvenido Omar. ¿Qué tal Anabel? Gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. La verdad que hace bastante que queríamos tener una charla con vos, dialogar sobre esta nueva carrera que se ha abierto aquí recién, bueno, el año pasado, desde marzo del año pasado que está, y saber en qué estado está, cómo están cursando los chicos. Bueno, la licenciatura en periodismo empezó sus actividades, como vos decías, el año pasado. Ya en el 2017 arrancamos con la segunda cohorte. Tenemos alrededor de 50 estudiantes repartidos en lo que ha sido la cohorte 2016, que bueno, ha sido un grupo de personas que ha empezado con mucho entusiasmo, porque la apertura de la licenciatura venía como a saldar una deuda que tenía, digamos, la educación pública con Santiago del Estero, debido a que no existía una licenciatura en periodismo propiamente dicha. Este año recibimos también otro grupo, que por ahí ha habido un recambio generacional, porque bueno, en la primera cohorte había gente de todas las edades que esperaba incorporarse, y este año ya hemos recibido como un grupo más jóvenes de estudiantes que, como lo indica nuestro ciclo de complementación, ya poseen una formación previa, digamos, dentro de lo que es el campo disciplinar del periodismo. Bien. ¿Qué ha venido a generar una carrera como periodismo en Santiago del Estero? Una licenciatura en periodismo como vos dices. Bueno, por un lado visibilizar el oficio, sabemos que es un oficio muy importante y que tiene una presencia social muy fuerte, digamos, a la hora de lo que es la constitución de la opinión pública, y por otro lado, aportarles a los periodistas que ya trabajan, digamos, en nuestro medio, de estas otras herramientas que, como dice el título de la carrera, vienen a complementar sus conocimientos, a adquirir conocimientos nuevos en las amplias opciones que tiene nuestro plan de estudios, que está conformado tanto por materias teóricas, de un corte más teórico, como son las teorías de la comunicación o las metodologías de la investigación, y por otro lado, esa pata muy fuerte que tiene que ver con los talleres, digamos, que son una instancia fundamental para un oficio, vamos a decirle, profesionalizante, como es el periodismo, digamos, que se trata más bien de una profesión o de un oficio y que tienen que ver con herramientas orientadas al periodismo televisivo, a la escritura periodística, a la radio, y que, bueno, son sobre todo los medios en los que se desempeñan los periodistas del medio, y además de la incorporación de lo que son las herramientas tecnológicas, lo que es el trabajo en periodismo web, redes sociales y demás herramientas que tienen una presencia muy fuerte, digamos, dentro de nuestra sociedad. Bien, en este trayecto que han venido haciendo los chicos, bueno, ya va más de un año la cursada, ya está terminando el segundo año, ¿han hecho algún diagnóstico sobre el estado actual del periodismo en Santiago del Estero? ¿Qué es lo que han comentado? Bueno, casualmente, hace unas semanas, con un grupo de estudiantes que están empezando a hacer los primeros trabajos de lo que es nuestro pequeño laboratorio audiovisual, que lo estamos empezando a construir de a poquito. En el marco ese hemos hecho una serie de entrevistas en la que los estudiantes nos han comentado sus experiencias en las carreras, y por suerte lo que hemos podido recaudar hasta ahora es muy positivo, digamos. Los estudiantes están muy entusiasmados en lo que es el desarrollo de la carrera, las herramientas que están adquiriendo en el desarrollo de la cursada, y sobre todo hacen una referencia muy fuerte a lo que es el aspecto humano de nuestra carrera en términos de que nuestro cuerpo de docentes está constituido por profesionales jóvenes, algunos de ellos con una formación muy fuerte, muy intensa, y con una presencia muy fuerte en sus respectivas disciplinas, digamos. Me decías que era como muy heterogéneo en la primera cohorte que los estudiantes venían de sus trabajos, ya también de sus oficios, esto también asumo que ha enriquecido los trabajos de cada uno. Sin duda, una parte muy importante de lo que es el desarrollo de la carrera tiene que ver sobre todo con las experiencias que nos traen los estudiantes. O sea, nosotros al ser un ciclo de complementación curricular, desde el primer día sabemos que son estudiantes que ya tienen una disciplina, ya están familiarizados con lo que es el ecosistema de los medios de comunicación de Santiago del Estero, con las lógicas del oficio y demás cuestiones que nos abren los ojos también como para no estar solamente enfocados en lo meramente teórico y que por ahí en lo meramente formal que se supone dentro de la vida universitaria. Estas experiencias sin duda nos enriquecen y nos hacen pensar en nuevas herramientas y pensar en nuevos mecanismos de contención, digamos, de lo que es el oficio y las profesiones de estos estudiantes. Bueno, Omar, ¿hay novedades para la convocatoria 2018 de la CACER? Sí, el año que viene, si todo sale bien, vamos a estar arrancando con la tercera corte ya de nuestra carrera que como decíamos es un ciclo de complementación curricular que quiere decir que a los postulantes que se vayan a inscribir necesitan tener una educación previa, digamos, una formación previa, una titulación previa en lo que es cualquier carrera que tenga una incidencia en el campo disciplinar del periodismo. No solamente están invitados aquellos egresados de lo que son la Escuela de Periodismo Mariano Moreno o el Instituto San Martín que también tiene su titulación en Periodismo Integral y Deportivo, sino también los técnicos universitarios que son muchos y que se desarrollan en nuestro medio, que provienen de la Tecnicatura Universitaria en Periodismo, la Tecnicatura Universitaria en Diseño Gráfico y en Producción Audiovisual, que cuentan con una formación previa que hace posible que se incorporen a nuestra carrera a partir del año que viene. Así que también están invitados a acercarse por la oficina de nuestra coordinación para obtener información acerca del plan de estudios y demás cuestiones. Bien, no sé que desde ahora ya pueden empezar a consultar los chicos. Sí, porque es un trabajo de hormiga que hacemos también desde nuestra coordinación con la ayuda no solamente de los docentes, sino también la ayuda de los estudiantes porque son ellos los que conocen el medio periodístico, nos dicen che, mira Omar, ¿sabés qué tal? Estaba interesado, entonces no sabía si acercarse, por ahí no tiene tiempo, está trabajando y se le hace difícil llegarse y bueno, estamos comunicándonos de a uno, digamos, como para poder constituir la corte del año que viene. Bien, bueno Omar, muchas gracias por la visita a Portal 11. Bueno, muchas gracias por la invitación. Que sea muy exitosa y con muchas cortes más esta carrera. Esperemos que sí, gracias. Bueno, seguimos con mucho más Portal 11 después de este corte.